Arrancamos nuestro resumen de prensa de este Jueves Santo de 2021, de este 1 de abril, 1 de abril de 2021, con la portada del diario ABC. La justicia condena a Marlaska por purgar a Pérez de los Cobos. Y una gran foto de Pablo Casado levantando el brazo de Isabel Díaz Ayuso ganar en Madrid, dice el titular del diario ABC, para llegar a la Moncloa. Diario El Mundo, Marlaska purgó a Pérez de los Cobos por, comillas, cumplir con la ley. Podemos y Neurona fabricaron su contrato tras las elecciones. Diario La Vanguardia, la presión autonómica obliga a Sanidad a revisar la ley de las mascarillas. Nos hacemos eco también de la portada del diario El País, Sanidad busca cómo eludir su propia ley de las mascarillas. Y una foto de una playa repleta en la que no se aprecia precisamente que exista mucha distancia de seguridad entre los bañistas, sino más bien todo lo contrario y desde luego ni una sola mascarilla. Portada del periódico de Cataluña, la precariedad llega a los juniors de las finanzas. Interesantísimo reportaje en el periódico de Cataluña, que no es uno de nuestros diarios más frecuentados, pero que habla precisamente de todos esos chicos con una preparación absolutamente impresionante, que terminan derecho, terminan ADE y se colocan como consultores o como auditores en una de las cuatro grandes o en cualquier empresa mediana o grande. Se hinchan a hacer auditorías hasta las tres de la mañana por un salario absolutamente precario. Muy lejos de esos jovencitos de 23, 24 y 25 años, pequeños tiburones ya de la bolsa y de las finanzas que nos dibujaban las películas de Wall Street. Diario Expansión y arrancamos ya prensa económica. Unicaja destinará el 50% del beneficio a dividendos. Diario El Economista, AENA busca más tamaño en Brasil con la subasta de hasta 22 aeropuertos. Y ese inquietante dato que conocíamos ayer, la deuda pública toca el 120% del PIB, similar al ratio que existió cuando estalló la guerra civil española en 1936. La situación no es comparable, pero la deuda pública está absolutamente disparada y desbocada. Prensa Internacional, muy rápidamente, Diario Argentino Clarín, en un año 3 millones de pobres más, dice la prensa argentina. Ahora llegan a 19 millones. No es un panorama mucho más halagüeño el que encontramos al otro lado del Atlántico. Diario chileno El Mercurio, el Banco Central eleva su pronóstico de crecimiento, aunque advierte del impacto de las nuevas cuarentenas en el segundo trimestre. Y terminamos ya echando un vistazo rápido a la prensa norteamericana. Nos solemos quedar siempre con una portada. Cada día variamos. Hoy hemos elegido la portada de The New York Times. Una gran foto del flamante presidente norteamericano Joe Biden. Biden Plan Stresses, Jobs, Roads and Growth. El plan de infraestructuras de Joe Biden, que ya se va conociendo. Se conoce ya prácticamente en todos sus detalles y que pretende estimular, veremos si lo consigue, tanto los empleos, los puestos de trabajo, como las infraestructuras, las carreteras, como el crecimiento económico de la primera potencia del mundo.